Buenas amigos, aquí andamos nuevamente en el garaje de Chewy En este video vamos a cambiarle los hat bearings a este Chevy Cruze Lo primero que vamos a hacer va a ser levantar el carro y quitar la rueda y de ahí le seguimos Bueno, ahora vamos a quitarle los tornillos del bracket de la prensa O el caliper, la tortuga, como le llamen Aquí está uno y el otro está aquí abajo Aquí está el de abajo, aquí está el de arriba Vamos a quitar el disco Ahora vamos a quitar la tuerca que es 32 Los tornillos de aquí de atrás eran 18 Este hay que echarle un poquito de lubricante y darle unos golpecitos aquí Porque se pone a veces duro Ahí no sale Aquí está el de abajo Ok, ahora sí Ya que estamos aquí con el lubricante Vamos a echarle aquí Porque esta es la parte que va a salir Miren, ahora sí vamos a quitar los tornillos Que viene siendo este De aquel lado Y el de arriba El de arriba Vamos a tener que Meterle un dado delgado O ahorita les enseño como lo vamos a hacer Bueno, aquí como ven Volteé el volante un poco Para que quepa este Este dadito aquí Así Y ahora sí Le vamos a Con el brake bar Vamos a aflojar esta Y ya aflojó Y una vez aflojando Vamos a darle con esta Y ahí sale el primer tornillo Quité ese Porque es el que está un poquito Más difícil Y a los otros Pues Aquí salen Y el otro Creo que por aquí está bien Y ahí salieron Ahora sí Ahora sí Ahorita voy a enderezar El volante Y ahorita vamos a sacar El valero Ok Ahora sí Empieza lo bueno Vamos a ver si sale Con unos golpecitos aquí Ya abrió ahí un poquito Ahora sí Vamos a ver si Con un desarmador O Con el Sancel Con este A ver si Lo logramos abrir A ver Ay Si no Vamos a darle otro Me abrí un poco más ahí Y Yo cerré un poco más. Y ahí salió. Si le están ahí jugando, ahí sale. Ahí está. Ahora lo que vamos a hacer ahorita, va a ser una limpiadita aquí. Con mucho cuidado que no vayamos a darle al sensor de velocidad. Vamos a echarle un poquito de grasa aquí también. ¡Gracias! 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 ¿Can I get one of the hot bearings? This one you just put on, that's it? Ok, ahora si vas para dentro y ahí va Vamos a ponerle los tornillos por abajo Primero lo más fácil es para que agarre Porque la flecha como así le da un poquito de presión hacia afuera ¿Can you turn the wheel this way? I think the keys are up there Just turn it? Yeah, open the switch first Vamos a apretar los tornillos un poquito Para que nos ayude a encujarlo El tornillo de arriba Más, all the way That's enough Oops A little more pollo This way, there you go That's good Ok Ok Ahí ya nos está ayudando Ya no más falta flotar un poquito los de arriba Fin O A geldi Yo Mi ¡Gracias! Ese ya está apretado Los de abajo ya los apreté con la pistolita Ya está con eso tiene ¿Puedes ajustar el wheel? ¿Puedes ajustar? Un poco más Un poco más Un poco más Un poco más Eso es Ok, ahí está cambiado ya Ahora vamos a poner Su tuerca Treinta y dos Ahí quedó Muy bien Turn it this way That's good Ahí está Ahora sí vamos a poner el disco Vamos a poner el bracket Vamos a poner el pellet Y ahí quedó. Ahora sí, lo único que nos falta es ponerle la llanta y terminamos. Así es de que, amigos, si no se han suscrito, suscríbanse para más videos. Ahí estamos, que estén bien. Ahora sí, el chalán está poniendo las llantas. Y ya ahorita nomás apretamos esa llanta. Al otro lado ya lo terminamos. Y se baja y va a estar listo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!